hola bienvenidas bienvenidos a esta actividad que corresponde a la semana en que estamos desarrollando nuestra nuestro curso específicamente en aquellos ámbitos en aquellos temas que tienen que ver con esta revolución digital como la hemos llamado en el curso en el contexto de la pandemia que estamos viviendo aún en buena parte del planeta y particularmente en chile y que nos ha llamado la atención entre otras muchas entre otros muchos entre otras muchas vivencias la relevancia que ha tenido el dato referido a los efectos de esta pandemia y cómo es la medida en que están siendo no siendo entregados con la suficiente transparencia a juzgar por algunos miembros de la comunidad científica en chile precisamente sobre ese tema y otros relacionados con datos y pandemia es que estamos aquí ya conectados hola cómo estás mercedes con mercedes lópez actual profesora asociada de la universidad de chile médico cirujano especialista en inmunología clínica y quien es doctora además en ciencias biomédicas y ha tenido una trayectoria académica y de investigación muy destacada precisamente en el plano de la inmunología mercedes en nombre de la universidad abierta de recoleta te agradecemos muchísimo tu tiempo tu esfuerzo y el saber que vas a compartir con nosotros durante esta entrevista bienvenida hola muy buenos días espero poder por lo menos responder algunas consultas o dar alguna idea un poquito más global de lo que está pasando es por lo general estimada mercedes sensaciones sentimientos de cavilaciones reflexiones que te han movido a ti en este en estos casi dos meses ya que llevamos con altos y bajos en la experiencia de la pandemia en chile chupaya es una primera vez que partimos así me han entrevistado otras veces primera vez que partimos así está bien está bueno el desafío a ver yo creo que el primer aprendizaje que yo he tenido de la pandemia que enfrentamos es fundamentalmente que la pandemia es un fenómeno multidimensional el reducir este fenómeno el reducir esto que no está pasando solamente a una lista biomédica yo creo que es un error y lo vemos hoy día el solamente mirar un aspecto económico o el aspecto biomédico de lo que significa para nosotros para las personas la pandemia es reducir un fenómeno que es muchísimo más complejo y cuya solución por lo tanto es compleja pero sería mucho más fácil si fuera abordada en su totalidad y no como aspectos separados yo creo que esa es la primera reflexión la segunda reflexión creo que va en el sentido de que el sistema el modelo mundial pero en particular el modelo el modelo chileno el modelo el modelo económico social cultural que tenemos es un modelo que ha demostrado su enorme fragilidad frente a la pandemia es un modelo que que fue cuestionado profundamente el 18 de octubre pero que posteriormente a eso el cuestionamiento ha sido refrendado por las enormes debilidades que se han demostrado en este en este proceso creo que creo que el impacto que la pandemia ha tenido en chile ha demostrado que este modelo tiene muy un colchón o una franja de resiliencia muy muy pequeña sino en existente que por lo tanto nos deja muy expuestos a los embates de este tipo de fenómenos como de los fenómenos de cambio climático y otros entonces yo creo que esto a mí me lleva a reflexionar de que es aún más necesario que hacemos una conversación profunda sobre el el las claves que tendrán que venir en el futuro para para nuestro país en torno y fundamentalmente la discusión que vamos a tener en el proceso constituyente cierto en la nueva constitución muchas gracias mercedes por esa reflexión yo creo que con esto el tiempo que ha transcurrido muchos y muchas ya estamos tomando algunas decisiones que en algún momento como tú decías bien fueron reflexiones que estaban sobre la teoría respecto a lo que tú has hablado muy bien de la precariedad del modelo para atender las necesidades de la población y hoy día lamentablemente a través de esta experiencia vamos comprobando que efectivamente lo que se decía para muchos teóricamente se está demostrando en la práctica no esa precariedad ha sido incapaz de responder si incluso el modelo económico por el modelo del modelo porque este un modelo de ideas no solamente un modelo económico ha demostrado no ser capaz de sustentar o proteger a las personas sino antes lo que es un humano o sea ha reducido lo que es lo humano a tal nivel que se ha vuelto incapaz de entender lo que se requiere para proteger a la vida humana entonces yo creo que ahí hay otro temazo enorme porque cuando uno cuando uno escucha y vela a las medidas que se toman como se toman el discurso que se levanta frente a la tragedia uno uno ahí le queda muy prístino que han que lo que han hecho es es unidimensión unidimensión tanto lo que es una persona que es la vida humana que para que entonces se han hecho incapaces de entender de entender lo que debe ser protegido entonces yo creo que hay un temazo muy grande que obviamente da para mucho para una discusión larga exacto para una reflexión que invitamos cierto porque creo que dada la lo inédito de esta experiencia para buena parte de las generaciones que estamos conviviendo actualmente en chile y en el mundo no será banal que una vez pasada la emergencia la crisis nos pongamos a pensar sobre esto qué significa y qué decisiones tenemos para adelante tú estimas mercedes que se pudo haber evitado esto o más bien lo habíamos olvidado en el transcurso de nuestra vida humana que convivimos permanentemente y amenazantemente con este tipo de patógenos con virus y otros y por lo tanto más bien estábamos desprevenidos en una especie de de cómo llamarlo una borrachera de bienestar que nos hacía olvidar que hay mucha precariedad todavía en nuestra convivencia con el entorno con la naturaleza o más bien de lo que tú sabes de los datos científicos que tienes y de tu saber puede admitirse como plausible la la teoría de la creación del virus a ver primero yo creo que lo primero que no debería decir es que el humano y la sociedad se enfrenta a un hoy día a que ha desarrollado una forma de interaccionar entre entre nosotros y nosotros con el medio ambiente que obviamente tiene que ser revisado o sea obviamente el desarrollo humano tiene que ser entendido de una manera distinta de una manera radicalmente distinta en el futuro efectivamente nosotros teníamos ya algunas señales desde el mundo de la ciencia de que podíamos enfrentar en un futuro muy cercano epidemias con virus zoonóticos virus zoonóticos los virus desde los animales hacia el humano y eso se debe fundamentalmente y esa frecuencia aumentada se debe fundamentalmente a que las personas estamos en contacto con animales salvajes mucho más frecuentemente frente a la acción de nosotros en sus ambientes los ambiente en que los animales naturalmente viven una introducción que en el fondo los tensiona y hace que los ecosistemas cambien con nuestra con nuestra intervención y obviamente eso significa que nosotros tenemos obviamente más probabilidad de que un virus de ellos salte a nosotros y por lo tanto no afecte la creación del virus está absolutamente descartada se han estudiado hay una forma los virus cuando van distribuyéndose en la población uno puede ir siguiendo la historia del virus por las mutaciones que va acumulando las mutaciones son alteraciones puntuales de su material genético que son más altas en la medida que el virus se multiplica más y por lo tanto anda más en la población y uno puede ir hacia atrás con los virus que va testeando desde la primera infección hasta las últimas infecciones y lo que se ha visto es que se ha detectado la mutación del salto digamos el animal y el humano y es más o menos data de los primeros días de diciembre por lo probablemente fue el primer el salto que se produjo entre el pangolín y el humano así que sí yo creo que está los datos son bastante consistentes y bastante coherentes ya con el salto de el pangolín al humano en la ciudad de buján en la ciudad perfecto y ahora he hablado mucho si yo quisiera solamente comentar un punto más con respecto al desarrollo yo creo que nosotros tenemos que entender de que el desarrollo humano es un desarrollo que tiene que ser sustentable sustentable y hablo de desarrollo humano sustentable en el sentido de que nosotros podemos o sea tenemos que tenemos que tener una conversación entre los avances tecnológicos del conocimiento humano que son la base ciertos y de del 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 uno diría una de las cosas fundamentales del de lo que nos hace nosotros cierto la sociedad el avance y el medio ambiente esa es una conversación o sea no yo creo que no podemos pretender que vamos a ir a los bosques de nuevo con taparrabo para poder desarrollarnos de manera sustentable la conversación es mucho más profunda y por lo tanto mucho más compleja y yo creo que la tenemos que hacer y la podemos hacer y este es un buen momento tido crees que esto le va a dar una nueva mirada a un nuevo enfoque o debería debería más bien no no podemos anticipar casi nada en lo humano pero debería en la en este proceso que hemos llamado de globalización o de modernidad dependiendo del enfoque en la vida humana en la organización social humana en qué sentido sería esperable un cambio una modificación en qué ámbitos específicamente que nos permitiera como tú dices muy bien un desarrollo humano sustentable yo creo que lo primero que uno debería poner sobre la mesa una discusión que hemos olvidado que una discusión antigua y en la discusión de lo que consideramos como bien común y creo que la pandemia lo que hace el centro como existe una interdependencia de nosotros con los otros o sea con la sociedad como nosotros nos construimos y somos no solamente desde el punto de vista biológico sino que también histórico y social como somos a partir de lo que de las interrelaciones hemos con los otros y la sociedad o sea yo creo que la pandemia ha colocado en evidencia y ha puesto sobre la mesa que no estamos solos como nos quisieron hacer creer que nosotros dependíamos nuestro éxito nuestro futuro de lo que nosotros solitos hiciéramos sino que de repente nos damos cuenta de que no que no es así que nosotros no enfermemos depende de lo que haga el otro que si nosotros estamos bien depende de lo que el otro haga y si el otro está bien nosotros vamos a estar bien eso es lo primero pero además yo creo que hemos aprendido de que no solamente esta interdependencia está dada hacia de los otros hacia los otros y de los otros hacia nosotros sino que también de la sociedad con el medio en que habita con el medio en que habita no solamente entendido como el medio ambiente sino que en las ciudades en las que las personas habitan como a mí donde habitan cómo se relacionan con su medio ambiente cómo se relacionan con el afuera de las ciudades cómo es la organización dentro de las ciudades y cómo es su relación con la tecnología cómo es su relación con la virtualidad cómo es su relación con con los mismos avances que nosotros hemos sido capaces que nos permiten hoy día que al estar confinados podemos aún estar conectados socialmente o sea es una discusión amplia pero yo creo que es esa el bien común entendido como la interdependencia de nosotros como sociedad y de la sociedad con su con su medio ambiente y con su con su exterior yo creo que ese contexto sí en ese contexto mercedes me llama la atención apelo a tu experiencia tú a tu saber en el plano científico inmunológico llama la atención no sólo a mí sino a muchos de quienes están participando en el curso que han preguntado y algunas interrogantes que circulan socialmente respecto a que habría dos maneras básicas de combatir esto no y entonces de combatir la epidemia ya manifiesta una tenía que ver con esto que llamamos el del recurso del rebaño no la contaminación de rebaño y otra que tiene tendría que ver con él con él la la cuarentena la la separación social no la distancia social hay varias confusiones y eso te repercute en que las personas de pronto se sienten haciendo o teniendo que realizar acciones como separarse de su familia no salir de la casa en fin pero en un mar de distintas vertientes distintas opiniones que incluso llegan leía hace muy poco rato algunas horas atrás qué por ahí un personaje de cuyo nombre no quiero acordarme como dice el quijote señala que tenemos que hacernos a la idea de que nos vamos a contagiar todos y todas y que por lo tanto lo que deberíamos hacer francamente estoy traduciendo más o menos lo el sentido de su porque es un tuit muy breve es abrir todo salir todo y volver al mol es decir la vida neoliberal llevada a su máxima expresión a su salvaje expresión y además adicionada con que al contaminarnos todos mucho mejor porque así toda voy a ponerlo casi en caricatura así todos los chilenos terminamos con anticuerpos respecto a este virus en particular como a sentarnos a esperar el otro por eso lo caricaturizó un poco pero desde el punto de vista de saber científico y sobre todo para orientar a las personas y para que quienes participan en este curso también puedan transmitirlo a sus círculos de qué estamos hablando en ambos casos porque francamente el primer caso el primer procedimiento del rebaño parece atrevido pero puede que tenga elementos científicos que podrían hacerlo lo otro es esto que hemos tenido nosotros en chile de una suerte de cuarentena dinámica como se le ha llamado y ahora mientras grabamos esta entrevista estamos a poco rato de iniciar al menos en la región metropolitana una cuarentena casi total no como podemos aclarar eso insisto en la mirada ciudadana en la mirada del de la persona que está ahora probablemente haciendo una fila en el supermercado para abastecerse de lo que él supone que va a ser un momento complicado desde ese punto de vista o ella no ok voy a tratar la pregunta es re compleja así que voy a partir por el inicio me da siempre se debe partir por el inicio en tu casa ya entonces ya entonces a ver cuando nosotros nos infectamos ya por cualquier dicho el que sea lo que ocurre es que el organismo echa a andar el cuerpo echa a andar un sistema que se llama el sistema inmune y el sistema inmune muy complejo y lo voy a simplificar en los anticuerpos los anticuerpos cuando hablo de anticuerpos realmente estoy hablando del sistema inmune porque es muy complejo hay muchas moléculas muchas células entonces cuando nosotros nos infectamos dicho eso entonces voy a empezar a hablar de anticuerpos cuando nosotros nos infectamos entonces nosotros producimos anticuerpos contra el virus y cuando nosotros producimos con anticuerpos contra el virus en la mayor parte de los casos el virus es eliminado ok entonces nosotros producimos anticuerpos los anticuerpos eliminan el virus en una segunda patita que hay otro elemento que es importante para la respuesta inmune que es lo que conocemos como inmunidad protectora es decir que estos anticuerpos que tú produces son útiles no solamente para eliminar el virus que te está infectando sino que también para protegerte de una segunda infección con ese mismo virus pero no son iguales dos cosas que son separadas una cosa es que tú logres producir anticuerpos para eliminar el virus que te está infectando en este momento y otra cosa que tú seas capaz de producir anticuerpos que te protegen porque te protejan con un contra una segunda venida del mismo virus son dos cosas separadas que no son lo mismo y de hecho muchas veces hay casos por ejemplo en el mismo vih en el que tú produce el virus pero que tú puedes producir anticuerpos que no son capaces de eliminar si tampoco son capaces de protegerte contra la infección y tú tienes anticuerpos y puedes detectar anticuerpos ok ya dicho eso cuidado cuando se habla de inmunidad de rebaño o de grupo estamos acuñando un término que se utiliza comúnmente para referirse a cómo funcionan las vacunas y digo esto porque eso hace una diferencia esencial entre la inmunidad de grupo que uno plantea cuando tiene vacuna disponible de cuando no hay vacuna disponible cuando hay vacuna disponible lo que sucede es que cuando a ti te vacunan la respuesta está de generar anticuerpos para que te protejan contra los virus depende de que seas capaz de producirnos y de que la vacuna no le haya pasado nada en el trayecto desde que la manufactura hasta que te la colocan por lo tanto sabemos eso lo sabemos que siempre hay un porcentaje de la población que aún siendo vacunada no responde a la vacuna y por lo tanto no queda protegida cuál es la gracia entonces que mientras más población se vacune el virus disminuye en la población porque los virus viven gracias a que nos infecta si hay menos susceptibles es decir si hay menos personas que tienen la posibilidad de infectarse porque están vacunadas entonces la disminución del virus hacen que las que en la vacuna no resulta o no prende entonces quieren protegir entonces la inmunidad de grupo en ese sentido es tremendamente solidaria porque en el fondo lo que tú haces es que los que se vacunan y se protegen protejan a través de su protección a nosotros perfecto cuando hablamos de inmunidad de grupo sin vacuna estamos hablando de que aquellas personas susceptibles van a morir y van a enfermar gravemente se ha hecho creer en chile durante esta pandemia que los grupos que son más susceptibles a la infección son los grupos que ya están enfermos o que por ser viejos de alguna manera pareciera más razonable que muera si eso es lo que se nos ha dicho durante estos dos meses pero resulta que hay otras infecciones en las cuales los grupos susceptibles son los niños los menores de un año es decir por ejemplo la vacuna contra el sarampión si el sarampión se deja a la inmunidad de grupo sin vacuna los que van a morir van a ser los menores de un año los niños menores ok entonces el grupo comillas susceptibles cambian de acuerdo a la naturaleza del libro entonces el que nos dejemos contagiar al libre albedrío por la naturaleza del kobe 19 hace que la curva de contagios y la pendiente de contagios sea tan elevada que el porcentaje de personas que se infectan y que mueren va a ser muy alto alrededor de el 5 por ciento de las personas que se contagian hacen una enfermedad grave y potencialmente mortal por lo tanto y la única manera de manejar a esas personas es en unidades de paciente crítico si tú haces que las personas se contagien la curva aumenta tan rápido que las unidades de pacientes críticos se colapsan y ese y la letalidad en ese 5 por ciento es decir la cantidad de personas que van a morir de ese 5 por ciento que hace enfermedad grave es muchísimo más más alta y es lo que vemos en italia en españa y en europa el punto concreto entonces que tenemos que prevenir tenemos que disminuir la velocidad de contagios de la población y eso se ve en santiago se ve claramente en santiago nosotros tenemos hoy día una infección que está totalmente descontrolada y estamos a puertas del colapso de las unidades hospitalarias puertas y eso es obviamente porque no se hicieron las medidas de contención necesarias y oportunas porque no solamente hay que cuarentenar sino que la oportunidad en que se toma esa medida es súper importante y porque te lo digo porque los que hoy día están infectados o sea los que vivimos los casos de hoy día son los que van a hacer la enfermedad grave en 10 días más por lo tanto la cuarentena de hoy día no va a impedir que los que ya están infectados enfermen ya entonces las cuarentenas no solamente tienen que ser tomando son no solamente tienen que ser una decisión que se tome sino que además se tome oportunamente y con esto termino para que se prevenga el contagio uno tiene que prevenir que las personas salgan de sus domicilios y la infección hoy día está concentrada en las zonas más pobres de la capital donde la vivienda es precaria y el porcentaje de hacinamiento también y la pobreza es muy alta pobreza que significa que si una persona no sale a trabajar en el día no tiene para comer al siguiente por lo tanto me parece inaudito inaudito que la autoridad decrete cuarentena total sin tomar las medidas económicas suficientes y necesarias para que esas personas hagan la cuarentena 60 mil pesos no con 60 mil pesos una familia ni una persona vive un mes no viven nomás entonces cuando tú no le das la oportunidad a las personas de poder defender su vida la gente tiene que salir a comer tiene que salir a buscar su sustento y después entonces lo que dice mira las personas son las irresponsables las personas son las que salen las personas son entonces las responsables de los números que tenemos cuando tú no has hecho no has tomado las medidas que sabes que tienes que tomar porque ya se han dicho en múltiples lugares que tienes que tomar para defender la vida y ahí volvemos de nuevo a la pregunta inicial el problema es cuál es el foco si el foco es el bien común las decisiones médicas sociales y económicas que se tomen tienen ese foco si el foco es el bien de unos pocos privilegiados entonces las medidas son coherentes con eso entonces la pregunta que tenemos que hacernos para la discusión que viene en el futuro es cuál es el foco que han tenido las medidas que se han tomado y quiénes son los que la han tomado para que no se nos olvide en la discusión que tenemos en octubre a partir de octubre de este año solo una puntualización o una aclaración que creo que es muy útil y muy importante para quienes están siguiendo el curso e insisto para que ellos también y ellas sean agentes de cambio agentes de transmisión de saberes validados científicamente en esos espacios no tú si no entendí mal la afirmación fue que no no es del todo cierto que las personas mayores lo que llamamos adulto mayor y las personas con enfermedades de base repito lo que se ha dicho socialmente tipo diabetes VIH u otras esas personas están más expuestas y son más proclives a contraer el virus y eventualmente hacer una una evolución grave que las puede llevar a morir a diferencia de por ejemplo alguien sano normal de la medianía de la medianía de edad 30 40 50 años eso eso es así así tenemos que entenderlo no te lo aclaro al tiro a ver por favor todos podemos contagiar todos podemos contagiar desde desde un niño pequeño desde un recién nacido hasta un hombre de 90 años el problema es que la probabilidad de que tú hagas una enfermedad grave está asociada fundamentalmente a tres factores el primero efectivamente es la edad mientras mayor es la persona mayor probabilidad tiene de enfermar gravemente fíjate que no te estoy diciendo contagiarte todos tenemos la misma probabilidad de contagiar ok si no estoy haciendo estoy diciendo la enfermedad grave el segundo grupo de personas que tienen posibilidad de hacer enfermedad grave son aquellas que tienen lo que conocemos como síndrome metabólico que es una triada de tres enfermedades que son diabetes hipertensión arterial y obesidad ok y el tercer factor biológico que aparentemente está siendo importante en la gravedad es la carga viral ¿cuál es la carga viral? es la cantidad de virus que aspiramos ya en un momento dado eso se está viendo fundamentalmente en personal de salud que no teniendo estos otros factores enferma gravemente debido a que está expuesto a gran cantidad del virus dicho eso cuando nosotros pensamos en estos tres factores biológicos y los asociamos a factores sociales y económicos vemos lo siguiente que estos tres factores están mucho más representados en las poblaciones más pobres de Santiago y de Chile ¿por qué? porque Santiago y Chile concentra la obesidad, la hipertensión y la diabetes por la mala alimentación en los sectores más pobres de la capital y del país la población mayor de las zonas más pobres obviamente tiene una situación más precaria basta con ver las pensiones que reciben fíjate que la mayor parte de las viejitas, de las mujeres mayores viven solas y dependen de su pensión que en el caso de las mujeres es mucho más baja que incluso que los hombres ¿ya? y además se vive cuando se vive en lugares, en viviendas que por la informalidad que hay en el arriendo de los quintiles más pobres de la sociedad son viviendas en condiciones muy paupérrimas y además muy hacinadas en muchos casos particularmente la población migrante entonces ahí tú tienes la tormenta perfecta tienes personas mayores precarizadas mal alimentadas tienes una población que tiene obesidad, hipertensión y diabetes porque no puede comprar comida más saludable como el sector alto y tercero tienes viviendas muy hacinadas donde la carga viral que se está respirando es muy alta por lo tanto es la tormenta perfecta para que la letalidad nos aumente muy rápidamente la letalidad que hemos estado viendo en Chile es de las poblaciones ricas que es por donde ingresó el virus el virus hasta ahora ha infectado fundamentalmente a las personas más ricas de la población y a mí me gustaría saber del porcentaje de los 300 y tantos muertos que tenemos cuáles son y dónde están esas personas cuál es su condición socioeconómica y me atrevería a decir que la mayoría de las personas que han muerto y puedo equivocarme espero que me digan que han equivocado son personas pobres son personas justamente de los sectores más pobres del país y eso te está hablando de cuál es el factor de riesgo más importante y por lo tanto de nuevo del foco donde deberían ir dirigidas las preocupaciones del Estado es justamente el factor de riesgo principal es la pobreza de enfermar gravemente por COVID-19 Recién, Mercedes, que es el tema de los fallecidos ha llamado mucho la atención desde el punto de vista del dato del dato en comparación a otras poblaciones otros lugares del mundo en que más o menos es comparable desde el punto de vista al menos de número de habitantes en que hay más o menos la misma cantidad de contagiados y sin embargo la curva de fallecimiento es mucho mayor diez veces al menos lo mayor estoy recordando en este momento que uno de los puntos de comparación era Suiza nada menos, ¿no? y allí se hablaba de que en Suiza hay más o menos la misma cantidad de contagiados que en Chile pero con más de dos mil si mal no recuerdo la cifra de fallecidos entonces es bien raro sospechoso como diría un recordado humorista que acá haya solo 300 según el dato que hasta ahora manejo 320, 321 fallecidos ¿te llama también a ti la atención? ¿o eso es algo que puede ser perfectamente factible? o sea, esa es una preocupación una preocupación constante porque la experiencia que se tiene en otros países que ha habido mucho subdiagnóstico el fallecido el número de fallecidos por COVID-19 es complejo porque depende mucho de cómo tú lo definas y depende mucho de dónde tú mides de dónde saques tu dato y cómo lo saques cuáles son las definiciones que se hagan de ese dato ¿por qué? porque si tú miras solamente a los pacientes COVID-19 que mueren en hospitales tú tienes una población ahí si tú miras solamente a aquellos pacientes que mueren independientemente si mueren en hospitales o en domicilio que tienen una PCR positiva tienes otro dato ahí si tú o no has la PCR de hecho los pacientes que están muriendo en domicilio la mayor parte no está teniendo PCR para saber si tiene COVID-19 entonces tienes que mirar otra cosa el indicado de defunción tendríamos que mirar entonces cuál es la causa de muerte y tendríamos que decir mira de esta fecha hasta tal fecha las causas de muerte que sean estas 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 son sospechosas de COVID-19 que ese es el número ese es el dato entonces el número de muertos acuérdate además que había una una discusión hasta hace poco bien mañosa en con y por COVID-19 podríamos hacer un foro para decir por qué por qué una y por qué no la otra y yo creo que van a salir opiniones y digamos de un debate interesante porque no es una decisión tan clara separar por y con COVID-19 por lo tanto yo creo que está por verse el número de la letalidad chilena a mí me parece que sin entrar a teoría así ya de que están ocultando los datos yo creo que nosotros estamos recién iniciando el pic de infección estamos recién en el primer tercio probablemente y por lo tanto la letalidad que tenemos es la letalidad que estaba concentrada en el primer grupo de infectados que como ya lo dije por su naturaleza por su naturaleza biológica por su por la forma en como entró el virus y porque está con condiciones económicas y sociales muchísimo más que el resto de la población eso podría ser una de las cosas que pudiera explicar esto pero efectivamente hay una duda razonable de por qué hay un gap entre la letalidad nuestra y la que se observa en otros países en ese mismo sentido lo que tú aludías antes sobre el tratamiento social si así le podemos llamar a las medidas que se van tomando resulta también muy muy discutible ¿no? ¿cómo se explica epidemiológicamente ¿no? que un gobierno o una autoridad tome decisiones como las que tú comentabas y como las que estamos viviendo de hecho a puertas de una cuarentena virtualmente total de una región y nada menos que de la región metropolitana que en un país centralista como el nuestro implica tiene un peso cuantitativo y cualitativo muy relevante con ¿cómo se compatibiliza eso con el hecho de que en el mejor de los casos una persona va a recibir lo vamos a traducir más o menos en dólares para todos los amigas y amigos participantes que podrían no ser chilenos tú ya hablaste de que en Chile eso significa más o menos 60 65 mil pesos chilenos para los que no lo son eso es más o menos del orden de los 70 80 dólares ¿no? para empezar porque además en otra decisión que uno no entiende ese monto va decreciendo mes a mes entonces uno se pregunta ahí hay un dato puramente político económico y una decisión por lo tanto donde el mundo científico los expertos las expertas como es el caso tuyo esta suerte de mesa de la que se ha hablado que está asesorando directamente las decisiones sobre el COVID no tiene otra influencia que la de dar una información científica y hasta ahí llegamos no hay una una estructura epidemiológica chilena que que determina un cierto protocolo o efectivamente y para decirlo muy en bruto estamos improvisando a cada paso más allá claro de que el virus es una realidad nueva pero el 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 la contaminación la infección no lo es desde el punto de vista epidemiológico hay una larga historia de pandemia y epidemia en la historia del ser humano no a ver yo lo he dicho otras veces a pesar de que desde el ministerio de salud y desde el ministerio de ciencia y tecnología ambos ministros han insistido que existe una estrategia clara y definida para combatir la epidemia a mí siempre esa estrategia nadie me la ha explicado claramente y por lo tanto yo ando con los hechos con lo con la 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 que está dando vuelta por ahí a pensar de que la estrategia no existe efectivamente eso es lo primero yo creo que no existe una estrategia coherente coherente es una estrategia armada completa un plan un proyecto yo creo que existen ideas algunas de las cuales se implementaron bien y otras que no se implementaron bien y el problema es que en una que es una cosa partimos diciendo que es un fenómeno complejo no basta con implementar algunas cosas bien y otras mal porque el resultado puede ser peor el transantiago yo creo que es el mejor ejemplo de que algunas cosas pueden hacerse bien y si otras se hacen mal el resultado puede ser incluso peor entonces yo creo ahí hay una cosa que es fundamental a mí a mí me parece que esa estrategia no existe a pesar de lo que se ha dicho en innumerables ocasiones lo segundo yo creo que hay un problema ahora ¿por qué se ha hecho así? ¿por qué no se ha hecho de otra manera? ¿por qué aparentemente el bien común no está? eso no es algo que hay que preguntarme a mí yo creo que hay que preguntarle al gobierno el gobierno es la autoridad hoy día y por lo tanto ellos son los que tienen que responder esa pregunta yo no lo sé especular acá pero me parece que ellos como autoridad son los responsables de responder esa pregunta ahora con respecto a lo otro con respecto a los expertos con respecto a la epidemiología ahí hay una cosa ¿por qué? porque Chile históricamente ha respondido bien a las pandemias históricamente ha sido capaz de responder bien a las pandemias porque nosotros fuimos capaces de construir un sistema público de salud con todas las deficiencias del caso y a pesar de que ha tratado de ser destruido de múltiples maneras y formas ese sistema de salud pública ha seguido siendo la columna vertebral y hoy día creo que sobre sus hombros está descansando lo que nos ha pasado o sea si hay algo bueno que ha pasado me parece que no hay que agradecer al ministro Mañalich sino que a los trabajadores de la salud que están en todo el país tratando de mantener el derecho controlado primero lo segundo creo yo es que dicho eso entonces yo creo que aquí se han cometido varios errores el primer error que no es culpa de este gobierno sino que parte antes es que se separaron redes sociales de la vigilancia epidemiológica antes del 90 y tanto las redes sociales que en el sistema público de salud son muy ricas y dan a cada territorio y a cada comunidad a través de los consultorios tenía asociada la vigilancia epidemiológica por lo tanto en el consultorio es donde se hacía la vigilancia de los casos y los contactos ¿por qué esto es importante? porque conocen a su gente conocen a su población asignada saben cómo son los barrios saben cómo son las comunidades saben cuáles son los factores de riesgo saben cuáles son los hogares de ancianos etcétera etcétera ¿ok? cuando eso eso es el primer error el segundo error que como eso está separado y ahora ya partimos en las estrategias del MinSAL o la no estrategia del MinSAL se toma una hospitalaria para entender la pandemia y para enfrentar la pandemia tal como tiene la lógica privada la lógica del sistema público de salud no es hospitalaria la lógica es se asienta en el trabajo de los consultorios en atención primaria la lógica de la atención privada es ir a la clínica atenderse no tienen consultorios tienen otra entonces la lógica que se emplea es la lógica de la atención de salud privada porque justamente las personas que estaban tomando las decisiones o están tomando las decisiones mayoritariamente si no todos se atienden en el sector privado de salud que atiende 20% o menos de la población por lo tanto es un sector súper minoritario tomar la visión de ese sector minoritario es un error garrafal cuando vemos que la mayor parte de las personas se atienden en el sistema público la tercera cosa es que las decisiones la tomaron expertos académicos que si bien yo creo que es súper necesario que los expertos estén la academia esté presente yo defiendo eso le faltó calle le faltó esta mirada de epidemiología de campo le faltó decir mira tenemos este problema y como se nota eso en la comunicación del ministerio de la autoridad sanitaria no existe una comunicación de riesgo no existe un plan de educación a la población para enfrentar el virus todo se basa en que a las 11 de la mañana la autoridad sanitaria nos da una lista de los casos nos dice cuántos muertos hay nos habla de cómo está la infección en el extranjero y nos dice que la población está siendo irresponsable porque está saliendo eso no es una comunicación de riesgo y eso no es educación a la población entonces al comité de expertos a la mesa a todos le faltó la mirada del epidemiólogo de campo del profesional de la salud del trabajador de la salud que está abajo entendiendo lo que está pasando en los territorios con el virus más aún tomando en cuenta que el virus se comporta distinto por las condiciones económicas culturales sociales y biológicas de las personas las cuales están infectando en los distintos territorios entonces diría que esa es los principales tres factores que se potencian por una mirada que se potencian exponencialmente y ya lo vemos en la región metropolitana costoplasista y economicista donde el bien común está puesto el foco del bien común no existe y lo hiciste el foco del otro difuso el foco del bien común efectivamente Mercedes lo que uno tenía como como impresión desde el punto de vista de un ciudadano común y corriente en este en esto que tú has descrito muy bien que es exactamente si uno se se detiene en ellos exactamente la estructura por ejemplo la estructura comunicacional que hoy están teniendo casi como un formato tipo los programas informativos particularmente en la televisión abierta que llega a prácticamente el ciento por ciento de la población tenemos una comunicación de parte de la de la autoridad ministerial esta suerte de cadena nacional que ya se ha impuesto a eso de media mañana posteriormente tenemos algunas revisiones de casos particulares muy dramáticos algunos muy en la en la mirada de teletón muy en la en el reportaje de teletón cuanto más lacrimógeno mejor y por lo tanto y si podemos poner ahí a migrantes a personas muy vulnerables tanto mejor y finalmente tenemos la mirada del mundo el mundo que particularmente ni siquiera es latinoamérica que uno pudiera esperar mucho más respecto de lo que está ocurriendo en los países cercanos particularmente con brasil en como que se toma como una anécdota lo que hace su presidente pero no no se reflexiona respecto de lo que hay en la profundidad de eso que es lo que tú decías verdad ahí hay una hay un comportamiento claramente a mi juicio y de acuerdo a lo que tú has señalado que ha optado porque mueran los que tengan que morir no te parece yo creo que yo creo que se tiene una mirada yo yo lo que yo he visto por lo menos lo que yo he sentido es que hay en el gobierno hay un doble espíritu en todo caso yo creo que en el gobierno hay un espíritu que obviamente está insistiendo en 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 que tienen que morir ayer se escuchaban a una escuchaba yo ayer a una diputada de la república diciendo algo así como que no queremos que que la gente la apoye el estado porque tiene que salir a buscar empleo y ¿qué empleo? o sea no entendiendo absolutamente nada yo creo que hay un grupo entre ellos esas personas que no entienden nada de nada y que obviamente lo que quieren es tener los privilegios de unos pocos y no no le importa o sea por lo por las mismas declaraciones que hacen yo lo leo no le importa un carajo pero yo creo que si hay personas en el gobierno que tienen otra visión yo creo que hay ahí uno se nota se nota que hay un que hay un roce ahí la tensión pero finalmente lamentable que hay una tensión lamentablemente lo que nos importa a las personas a los medios a los profesionales de la salud a los trabajadores de la salud a las personas que están en la calle es que finalmente tensión más tensión menos la participación de nosotros de la gente de la gallada de los que realmente estamos en las calles de los que realmente estamos en nuestras casas del perraje lo voy a decir así no existe es un debate que se hace en las alturas con sus tensiones con su forma de ver la vida y totalmente alejada de la realidad que estamos viviendo a esta altura la mayor parte de las personas a la gran mayor parte de las personas y ahí hay un segundo tema que hay que yo creo para el futuro tomar o sea como nosotros los ciudadanos la gente común y silvestre tiene algo que decir tiene algo que decir sobre su propia vida no es menor no es menor sobre la vida de la sociedad etcétera 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 cambiar transformar mejorar mejorar evidentemente la vida en la que tú te encuentras social personal profesional en fin desde ese punto de vista y pensando en esas personas porque esto lo asocio mucho yo a lo que decíamos en otro curso tenía que ver con esta especie de obsesión que surgió cuando ya no se podían dar clases presenciales y entonces había que trasladar todo a lo digital como si esto fuera automático y como si la señora como vimos un caso ahí de Bajos de Mena en Puente Alto la familia de Bajos de Mena en Puente Alto pudiera efectivamente tener esa comodidad de recibir de pagar de tener una instalación de internet que le permita a ella a su familia a sus hijos continuar como si nada pasara como si el colegio se pudiera transferir a esa pantalla aquí me parece algo semejante y por lo tanto si bien no soy amigo de las recetas del 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 qué hacer porque cada uno como tú decías bien tiene una realidad con la que dialoga y en la que debe moverse qué hacemos o qué le decimos desde la ciencia desde la epidemiología desde la epidemiología con calle como decías tú a a la población a los que están siguiendo este curso pero también a los que se contactan con ellos qué hacemos seguimos las instrucciones nos encuarentenamos generamos conversa social en nuestros círculos cuando digo conversa social quiero decir por supuesto la conversa que podamos hacer a través de los medios electrónicos cómo nos orienta una persona con la experiencia con el saber con todo el bagaje de esta epidemiología que no solamente se queda en el laboratorio o en el análisis de escritorio Chuta yo creo que yo a ver primero yo creo que lo que voy a decir probablemente sale de la discusión de todo el mundo porque yo creo que es la lógica misma primero tenemos que hacer confinamiento físico lamentablemente las cifras de la región metropolitana son escandalosas y si no logramos parar o detener o enlentecer el colapso de los servicios de salud vamos a tener un problema mayor y vamos a tener un problema mayor donde lo van a pagar los que siempre lo han pagado en Chile históricamente que son los pobres en ese sentido entonces yo creo que tenemos necesariamente que hacer confinamiento físico y en eso nos viene un segundo desafío y es como dentro de ese confinamiento físico nosotros somos capaces de a través de la virtualidad y a través del esfuerzo territorial y comunitario logramos generar redes construir redes construir tejido social que nos permita ser solidarios y apoyar a que las familias puedan realizar ese confinamiento de la mejor manera posible en ausencia de los apoyos que deberían existir yo creo que ahí es fundamental es un aprendizaje que vamos a tener el 18 de octubre nosotros tuvimos un aprendizaje tuvimos un aprendizaje enorme el 18 de octubre para nosotros para los chilenos yo 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 no tengo problemas yo creo que el 18 de octubre para nosotros significó fundamentalmente volver a encontrarnos volver a entender que somos una sociedad y que somos capaces de que lo que nos pasa a unos conecta con lo que le pasa a otros hoy día el desafío que tenemos enorme es que superemos el confinamiento físico y logremos generar redes solidarias que nos permitan mirar a los otros y entendernos como un colectivo yo creo que si nosotros somos capaces de hacer esa transición vamos a estar aún mejor posicionados para enfrentar la discusión enorme que se nos viene y es como nosotros construimos un nuevo país un nuevo Chile en el fondo suena así como rimbombante pero yo creo que es súper súper importante eso entonces el llamado yo creo a no desesperarnos incluida y a generar estas redes tratar de generar estos lazos que menos mal que tenemos la virtualidad hay que aprovecharla yo no soy muy fan de no tener contacto corporal la presencia para mí es súper importante pero creo que en esta circunstancia la virtualidad esto nos apoya y nos ayuda y tenemos que aprender a usarla para poder generar estas redes lo que hagamos va a depender de nosotros de la gente de los que estamos acá en las casas en las poblaciones en todas partes queremos agradecer una vez más en nombre de la Universidad Abierta de Recoleta tu participación tu tiempo tu saber por cierto y sobre todo esta capacidad de como buena docente además de explicarnos con tanta claridad el funcionamiento desde el funcionamiento del virus pasando por la pandemia hasta esta última reflexión que efectivamente el confinamiento no tiene que significar que nos aíslemos sino muy por el contrario pensar también que con 75 dólares en el mejor de los casos si caes tú en la situación que te permita tenerlos de parte del Estado no vas a poder de ninguna manera sostener un confinamiento en condiciones humanas por lo tanto ahí la solidaridad que podamos hacer esto una especie de delivery popular donde porque se ha acudido también a eso pero claramente no es algo que esté al acceso de las personas que como tú decías tienen que trabajar diariamente para obtener su sustento entonces ahí la solidaridad parece ser una vez más la lección que nos deja esta situación y una lección que tenemos que aplicar ahora por aquellos y aquellas que no pueden vivir sino con el ingreso cotidiano así que muchas gracias Mercedes cuídate mucho y desde ya te dejamos invitada para otras actividades que estamos realizando permanentemente en la universidad abierta de Recoleta como este curso y otras actividades nuevamente muchas gracias quiero agradecer a la universidad de Recoleta yo creo que es una iniciativa muy importante yo creo que realmente yo los felicito ha sido una o sea uno nota ahí como ciertas iniciativas cambian cierto hay un antes y un después cuando cierta iniciativa así que felicitarlo tengo un curso la asociación de académicos de la facultad de medicina de la Chile va a ser un curso también así que ahí estoy participando así que vamos a estar ahí con ustedes bien Mercedes gracias y con ustedes amigas amigos participantes en este curso de revolución digital datos y pandemias nos seguimos encontrando con otros y otras interesantes personas conocedores profesionales científicos que nos permiten entender mejor la realidad pero fundamentalmente nos permiten encontrar orientaciones reflexiones para la transformación y si hay algo que es muy relevante en esta en este contexto que vivimos como nos ha señalado Mercedes es hacernos cargo de un esfuerzo comunitario particularmente por aquellos y aquellas que no están en condiciones de como buena parte de nosotros vivir una cuarentena relativamente tranquila y en cambio tienen que estar permanentemente en riesgo les invito entonces a revisar con tranquilidad con cuidado lo que nos ha contado lo que nos ha informado lo que nos ha orientado Mercedes porque me parece muy importante para los fines no solo de este curso sino en el sentido del proyecto educativo de la Universidad Abierta de Recoleta gracias muchas gracias por la atención y seguimos adelante les deseo siempre lo mejor de la Universidad